Este viernes empezó en la Asamblea Nacional un proceso de consulta a marcha forzada y con una convocatoria muy limitada de participantes sobre el proyecto de reformas constitucionales elaborado por el comandante Ortega y presentado por el partido de gobierno. Un proyecto que en nombre de la democracia directa concentra más poder en el Ejecutivo, eleva a rango constitucional a los aparatos políticos del partido de gobierno como los llamados gabinetes de familia y establece la reelección presidencial indefinida. La propuesta además invoca un modelo de alianza económica y consenso con los grandes empresarios, propone que los militares y policías activos puedan ocupar toda clase de cargos en el gobierno civil y establece normas de control sobre las telecomunicaciones por parte del Estado. Y ante la ausencia de una verdadera consulta nacional, nosotros en este programa queremos contribuir a que la ciudadanía pueda conocer cuáles podrían ser las repercusiones de estas reformas, cuya aprobación se da por descontada porque el partido de gobierno tiene los votos necesarios. Nos acompañan esta noche el doctor Alejandro Serrano Caldera, jurista y filósofo, el doctor Carlos Tunerman, educador, miembro del Movimiento por Nicaragua, el general en retiro Hugo Torres, diputado ante el Parlacén. Buenas noches, Hugo, Carlos, Alejandro, gracias por acompañarnos. Este proyecto ha sido descrito como una especie de desmontaje de la constitución y de la reforma que se hizo en 1995 que se proponía democratizar el Estado. ¿Cómo quedaría el sistema de contrapeso del poder y el rol de la Asamblea Nacional con esta especie de contrarreforma? A mí me parece que con estas disposiciones de alguna manera se debilita enormemente el marco jurídico institucional que se tiene actualmente. Y pienso que tiene objetivo central, fundamental, en medio de una serie de disposiciones cuyo sentido se adquiere una vez que se estructura en un sistema y se ve hacia dónde va orientada la totalidad de las disposiciones, el objetivo central me parece a mí que es la concentración del poder y la perpetuación de quien lo ejerce en el mismo. Y para ello hay referencias clarísimas, o tal vez no tan claras, pero sí están explícitamente dichas en la exposición de motivos, en la presentación que hacen cuando, por ejemplo, en la página 2 se dice esta reforma constitucional viene a institucionalizar el modelo de gobierno que se está aplicando en el país. Lo que quiere decir es que, a diferencia de cómo son las reformas, que son justamente para subordinar la práctica y la aplicación del poder a lo que dice la norma, aquí se ajusta la norma a las prácticas del poder. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las actuaciones que han tenido una característica de actuaciones de facto van a ser legitimadas y de alguna manera van a ser propuestas como objetivos y fines del quehacer del poder político en Nicaragua. Hay otro punto, solo quisiera mencionarlo rápidamente también, que está ligado a una tendencia de debilitar el instrumento constitucional, debilitar la ley como concepto general ante lo que llaman los valores, pero evidentemente los valores es un concepto muy abstracto, como es muy abstracto también el concepto de pueblo, y obviamente la fuente de la soberanía es el pueblo, pero esa soberanía se ejerce a través de lo que establece el marco constitucional, las instituciones, que son la expresión de la voluntad popular, ya hechas normas y que son la garantía y la seguridad jurídica en un país. Aquí se diluye eso cuando se dice, se pretende, en cuanto a Nicaragua es un estado social libre, soberano, unitario e indivisible, se pretende constituir un estado democrático de derecho. Todos sabemos lo que es un estado democrático de derecho, que ya está conceptualizado, pero aquí le dan un concepto distinto, con valores superiores al ordenamiento jurídico. Entonces quiere decir que cualquiera disposición que existe en la constitución, si se considera, no dice quién lo va a considerar, que está en choque con algunos de los valores fundamentales, el bien común por ejemplo, en ese caso prevalece el valor sobre la norma constitucional, y obviamente quién va a decidir cuál es el valor, por qué están en contradicción y qué debe prevalecer, el pueblo. Pero ¿quién es el pueblo? El pueblo está de alguna forma titularizado en quien ejerce el poder. Pero los proponentes de este proyecto alegan de que ellos tienen un mandato político y una legitimidad para realizar estos cambios o para institucionalizar lo que dicen que han estado haciendo, cuentan con los votos, tienen más de 60 diputados en la Asamblea Nacional, la pregunta es, ¿tienen legitimidad política para hacer estos cambios en una situación en la que prácticamente la oposición lo único que puede hacer es discutir, protestar, pero no pueden ni siquiera modificar las propuestas que se han presentado? Este es el gran problema que tiene esta propuesta de reforma, carece de legitimidad. Y carece de legitimidad, en primer lugar, porque quien la ha elaborado, y todos lo sabemos, que evidentemente esto fue elaborado por el presidente Ortega y sus asesores, y luego ha sido presentado como una iniciativa legislativa por parte de la bancada orteguista. El presidente Ortega es un presidente inconstitucional. En consecuencia, él no puede iniciar un proceso de reforma constitucional que sea legítimo por cuanto su propia presidencia es ilegítima. Y por lo mismo no puede propiciar una reforma constitucional que rompe el pacto social que actualmente tenemos. Y la bancada orteguista de 63 diputados, que es la que asumió la responsabilidad histórica de presentar la iniciativa de reforma siguiendo las instrucciones de la presidencia, tampoco tiene legitimidad. ¿Por qué? Porque un alto porcentaje, que puede llegar quizás al 40, 45, 50% de los miembros de esa bancada, son producto de una elección fraudulenta. En consecuencia, no puede dos poderes que tienen defectos de legitimidad constituirse en poder constituyente para hacer una reforma parcial de la constitución, que por otro lado va orientada a concentrar el poder, por más que hable de democracia directa. Porque esa misma exposición de motivos dice que el objetivo de esta reforma, dice, es determinar los mecanismos de la democracia directa. Y luego, cuando en el artículo 7 de la reforma se define la República de Nicaragua, antes la definíamos como una democracia, que el Estado nicaragüense es una democracia democrática, participativa y representativa. Ahora la define como una república de democracia directa, participativa y representativa. Entonces queda lo representativo de último, lo cual significa que se prioriza la democracia directa. Pero los instrumentos que se dan de la democracia directa, dos de ellos ya estaban en la constitución anterior como los únicos instrumentos, el plebiscito y el referendo, ni son definidos, porque vuelven otra vez a referir la definición a la ley electoral, pero tampoco los regulan. Y por otra parte, si fuera cierto que se quiere establecer un régimen de democracia directa, ¿por qué no se establece el referendo revocatorio? Que es una expresión también de la democracia directa. Y ese es uno de los principios fundamentales de cualquier régimen político de democracia directa, el fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas, que queden normados, que tenga autonomía la población para poder exigirle a los gobernantes que cumplan con su función. Aquí la novedad en el aspecto de la democracia directa, se mencionan unos consejos regionales, unos consejos territoriales, que no se sabe exactamente lo que son, y se habla de otra entidad que más o menos se conoce lo que es, que es el Gabinete de la Familia. En términos prácticos, Hugo, ¿qué consecuencias tendrá? Porque estamos partiendo sobre la base de que estamos hablando de situaciones de hecho que van a consumarse, que se va a aprobar esta elevación de los gabinetes de la familia a rango constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como han dicho el doctor Serrano, el doctor Tunerman, con esta pretendida reforma que ya la población ha empezado a conocer como la reforma chamusca o la chamucona, se pretende cambiar el concepto de democracia que tenemos en la actualidad, precisamente ese concepto que permite los pesos, los contrapesos, la igualdad ante la ley, la libertad del individuo, en fin, todos los elementos que constituyen el concepto de democracia que conocemos por uno nuevo, ese concepto de democracia directa que termina subordinando a todos los poderes del Estado al concepto nuevo de poder soberano. O sea, el poder soberano es eso, los gabinetes de familia, los sectoriales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué son los gabinetes de familia? ¿Son los CPC? ¿Es el PCLN? ¿Son comités de barrio? ¿Qué son? Son órganos partidarios, son los herederos de los CPC, a través de los cuales pretenden vender la idea y que la gente la compre de que son necesarios para llevar adelante los programas de salud, los programas de educación, el cuido de los niños, etcétera, etcétera. Y sin embargo, los investigadores que se han dado a la tarea de indagar en los barrios, en los territorios, cuál es la presencia de los gabinetes de familia, dicen que los gabinetes de familia no son representativos, representativos, es decir, no tienen una proyección mayor a la que tienen las propias estructuras partidarias del FSLN. Sí, pero tratan de imponerlos vía constitución, como que si por eso van a funcionar, o la gente se va a ver obligada a constituir los gabinetes de familia porque no les queda de otra, porque es constitucional, para de esa manera desarrollar toda la labor de activismo político y de vigilancia política, sobre todo los miembros de las familias nicaragüenses, porque a través de este tipo de instancias se te van a meter en tu vida, se te van a meter en el cuido de los niños, en la educación de los hijos, porque es interesante ver cómo en la fundamentación y en el articulado que proponen también deslindan un tanto la responsabilidad del Estado en la educación formal de los hijos, quiero decir, de las distintas familias, de los niños, de los jóvenes, y ahora es una responsabilidad, o será, según este proyecto, una responsabilidad compartida con la familia. Ponen como preeminencia a la familia por encima del ciudadano, por encima del individuo. Es una familia que está, de alguna manera, cubijada, atada a esa estructura política que se llama los gabinetes de la familia. Con la trascendencia que tienen estos cambios a los que ustedes se están refiriendo, pues yo no percibo, no sé qué piensan ustedes, que en la población haya conocimiento, comprensión o una reacción a lo que esto significa. La gente le ha llamado la atención temas sobre los cuales nos vamos a referir en un momento, como por ejemplo el hecho de que los militares puedan ocupar cargos civiles en el gobierno o que se quieren controlar las telecomunicaciones, pero aquí estamos hablando de cambios de fondo. Aquí hay un cambio total. Y este es un momento en que estamos enfrentados sin una conciencia colectiva lo suficientemente arraigada una transformación del sistema y del Estado. Transformación que se ve inspirada, aunque se proponga como algo nuevo, en los modelos del corporativismo fascista, en donde la idea de pueblo, una idea abstracta, termina concretándose en los consejos, en los comités de barrios, en este caso los consejos territoriales, consejos regionales, los gabinetes de la familia que ya están establecidos, que van a ser la expresión de eso que se llama pueblo y al mismo tiempo son órganos del Estado. Entonces hay una transformación del sistema político y una transformación del Estado, porque se está pasando de un sistema de democracia representativa-participativa, porque hay participación también, las elecciones, plebiscitos, referéndum, son aspectos de democracia participativa, igual que los recursos que existen, el diabeadata, etc., son formas de participación establecida, pero que ahora se altera totalmente este concepto. Pero en esa alteración que usted menciona, se le atribuye un rol predominante a un actor económico de la sociedad, en este caso organizado en torno a las cámaras empresariales, se habla de un Estado facilitador y se habla de una responsabilidad compartida, en una alianza entre el Estado y el sector privado para desarrollar la economía. La exposición de motivos incluso cita con nombre y apellido, parafrasea al empresario Carlos Pela, hay un guiño al sector empresarial, que el gobierno le está diciendo sector empresarial y gobierno, estamos aquí constitucionalizando, elevando a rango constitucional esta alianza. ¿Eso queda igual por encima o por debajo del Estado de Derecho, doctor? Me parece a mí que ellos lo quieren institucionalizar y constitucionalizar, estableciendo un diálogo entre el Ejecutivo y la cúpula empresarial, porque no es cierto que sea con todo el sector privado, es con la cúpula empresarial y con el gran capital nicaragüense. Por otro lado, nosotros observamos que hay una contradicción entonces, porque si la Constitución aún reformada mantiene el COMPES, nada más que ahora el COMPES va a ser los miembros del COMPES, que van a representar a todos los sectores de la sociedad, van a ser designados por el Presidente de la República. Antes estaba establecido que el Presidente lo nombraba, pero a propuesta de los diferentes sectores representados en el COMPES. Entonces, todo eso no era necesario, no es más que simplemente tratar de atar la lealtad de la cúpula empresarial del país al proyecto orteguista, de eso se trata. Yo quisiera también referirme a que esta reforma revela además las tres grandes debilidades que siente Ortega. Y esas tres grandes debilidades son, por un lado, él piensa que en algún momento una fracción de la bancada orteguista se le podría separar. Entonces, corre a incorporar a la Constitución, pilla reforma, que si un diputado se cambia de bancada, pierde la diputación. O sea, que la diputación pertenece al partido y no al diputado por el cual votaron los ciudadanos, lo cual va en contra de la democracia representativa. La otra debilidad es que ya no se siente capaz siquiera de tener el voto, digamos, que siempre ha tenido el Frente Sandinista porque ahora desaparece el 40% para ganar en primera vuelta y el 35% si hay una diferencia del 5% con el que tiene el segundo lugar. Se elimina completamente la segunda vuelta. Se elimina la segunda vuelta. Y se dice que el presidente será electo por mayoría relativa. Quiere decir que siente una debilidad electoral o que el próximo candidato, que si no es Ortega y es doña Rosario, posiblemente no tenga el mismo volumen de atracción en las filas del orteguismo que tendría Ortega. En consecuencia, se revela ahí otra debilidad. Y la otra debilidad que se revela es la debilidad por la cual enamora al ejército, comprometiéndolo con una mayor vinculación con el proyecto orteguista y al mismo tiempo ofreciéndole cargos en el gobierno mediante una comisión de servicios que la constitución no define. ¿Cuál es el fondo de esa propuesta, de ese acercamiento o cooptación con el ejército? Por cierto, el viernes comparecieron representantes del ejército y la policía ante esta comisión dictaminadora y, bueno, lucieron políticamente alineados de manera completa con el comandante Ortega. ¿Qué significa que los militares activos, policías activos, ocuparán cargos en el gobierno civil o en cualquiera de los poderes del Estado, como magistrados, como jueces, como representantes en el poder electoral incluso? ¿Qué significa que Ortega pretende sumar un eslabón a su juicio vital en este entramado de poder que ha venido construyendo a lo largo de estos ocho años últimos, desde que está en la presidencia, la primera vez de forma legal, esta segunda usurpando la presidencia a través de un fraude electoral? Al igual que los Somoza, que Anastasio Somoza García, que primero se apoderó del aparato represivo de la Guardia Nacional, después del partido, el Partido Liberal, y le puso su impronta ya nacionalista, somocista, y comenzó a acumular poder económico para darle sustento económico a su poder y a través de pactos, prebendas, arreglos de cúpulas, reformas a la Constitución, etcétera. Permaneció en el poder durante 20 años hasta que Rigoberto López Pérez apareció en escena, pero los hijos continuaron esta misma historia hasta llevarnos a casi 45 años de dictadura. Ortega viene reproduciendo ese modelo, pero yo digo corregido y aumentado. Pero el ejército y la policía han vivido también sus propios procesos de institucionalización después de haber nacido en una matriz partidaria, revolucionaria, en toda la década de los años 90 y parte también del 2000, han vivido un proceso de consolidarse como instituciones nacionales. ¿Acaso eso está en riesgo? ¿Eso está perdido? Vos que venís del ejército, ¿cómo lo ves? Bueno, en el caso de la policía está en gravísimo riesgo y algunos creen que ya está perdido, pero yo confío todavía que ahí hay oficialidad profesional preocupados por este tema, pero en lo que es la cúpula, olvidémonos, ¿no? Están arrastrados al proyecto político de Ortega y este mismo proceso lo ha venido desarrollando Ortega desde que asumió el gobierno. Le ha resultado un poco, tal vez un poquito más difícil porque el ejército es una fuerza más cohesionada, legalmente más protegida, no se expone a las contradicciones en la calle, en la lucha contra la delincuencia, en el mantenimiento del orden público al que se expone la policía. Sin embargo, esta política de cooptación Ortega la ha venido desarrollando a través de la prebenda, a través de la oportunidad de hacer negocios, a través del halago, a través de los expedientes que seguramente le tienen abierto ya a cada oficial para conocerle sus virtudes, sus debilidades. Entonces, a Ortega le resulta vital, decía, arrastrar al ejército, al igual que lo ha venido haciendo con la policía, al terreno de la identificación con su proyecto, para terminar de armar el cuadro. Fíjate que Ortega ha superado a los Somoza y rápidamente, los Somoza nunca tuvieron subordinados a los sindicatos como los tiene Ortega. No hay sindicalismo independiente con alguna ligera excepción, por ejemplo, la CTN, pero después están subordinados los sindicatos. Ha cooptado la mayoría de los medios de comunicación como nunca los Somoza lo hicieron, a tal punto que quedan muy pocos espacios independientes. Uno de ellos es este, tuyo. Tiene un cardenal de su lado y detrás de él algunos curas, algunos líderes evangélicos. Tiene arrastrada la policía. Ya logró un maridaje con la cúpula empresarial. Con la cúpula, tengo que hacer la aclaración porque no con la mayoría de los empresarios. Confía en que cumpliendo la agenda de seguridad de Estados Unidos, los Estados Unidos no se van a preocupar por Nicaragua, además de que están sumidos en su propia crisis económica, lo mismo que Europa. Entonces, y en el concierto latinoamericano hay un nuevo elemento que ha cambiado un tanto la correlación entre Estados Unidos y América Latina, que es el ALBA. Aún sin Chávez, pero existe. Pero veámoslo desde las perspectivas de los ciudadanos. El hecho de que un coronel, un general, un comisionado de la policía, mañana pueda ser magistrado de la Corte Suprema, del Tribunal de Apelaciones, juez, ¿qué consecuencias puede tener eso? Hasta el sector empresarial ha dicho eso es peligroso e inaceptable. Es peligrosísimo, debilita la institucionalidad y la seguridad ciudadana y fortalece el control que el Ejecutivo o el Gobernante quiere ejercer sobre todos los órganos y espacios de la vida nacional. Si nosotros nos fijamos, ha habido un plan estratégico, diría yo, desde el 2007 hasta hoy, de venir copando todos los espacios. Un poco Hugo mencionaba algo de esto. Progresivamente nosotros vemos en primer lugar de qué manera se copó al Estado. En un momento dado las instituciones del Estado tenían enfoques diferentes, ahora están monolíticamente o casi monolíticamente orientadas a un lado determinado. Luego los municipios. Eso explica también los grandes fraudes en el caso de las alcaldías, etc. El Estado, cuando ya están todos los poderes controlados, los municipios, la sociedad a través de sus organizaciones que ahora ya se constitucionalizarían a través de los consejos territoriales, los consejos regionales, los gabinetes de la familia, etc. Y la policía y el ejército que eran elementos que habían quedado un tanto fuera de esto, más los otros aspectos que ya se han mencionado, las relaciones con una cúpula del sector privado, la desaparición del sindicalismo, prácticamente hay solamente un sindicalismo público proestatal. Y se abre además el camino para una continuidad permanente, indefinida de este régimen al eliminar el artículo constitucional que establecía una regulación, una limitación a la cantidad de términos en que un candidato, un presidente, podría permanecer en el poder. ¿Cómo ve usted la consecuencia de la eliminación de este artículo, doctor Tunderman? La posibilidad de que Ortega o su familia se perpetúen en el poder, que ese es uno de los objetivos de la reforma. Quisiera contestar también tu primera pregunta, que si en esta reforma se debilita la Asamblea Nacional. Efectivamente se debilita el poder legislativo, porque el Ejecutivo asume ahora la facultad de dictar decretos con fuerza de ley, aunque dice que en el campo administrativo, pero ese es un campo muy amplio, que además depende de la interpretación que se le dé. Y por otro lado, no se establece, como en otros países donde los presidentes tienen la facultad de dictar decretos con fuerza de ley en receso del Congreso o de la Asamblea Nacional, de que estos decretos tienen que ir luego a la Asamblea Nacional para su ratificación. Aquí no se establece esa disposición. Entonces, una buena área de la legislación nicaragüense se le quita a la Asamblea Nacional. También quisiera referirme a un transitorio en el cual se establece que los alcaldes y vicealcaldes quedarán en el ejercicio de estas funciones hasta enero del 2018. Se extiende su periodo. Se extiende su periodo. Pero este es un poder constituyente derivado. Y esos alcaldes y vicealcaldes fueron electos por un constituyente originario que estableció un periodo de cuatro años. En consecuencia, su periodo constitucional es de cuatro años. Ni la misma constituyente derivada puede ampliarle por un año. El doctor Danilo Aguirre decía esta semana en una entrevista en el programa de esta noche que eso es un precedente que el día de mañana pueden aplicarlo también para el mandato del presidente. Vamos al tema del canal interoceánico que es otro de los aspectos nuevos que aparecen incorporados en la constitución. Dice un nuevo artículo de esta propuesta que el canal interoceánico es un proyecto estratégico y el Estado está facultado para negociar pero no se puede modificar esto si no se cuenta con el 60% de los votos. No se habla de Wang Jing, no se habla de la República Popular China pero se supone que el gobierno está tratando de subsanar acaso la concesión que se otorgó en junio de este año. ¿Cómo queda el planteamiento sobre la ilegalidad y las violaciones constitucionales de ese proyecto a la luz de esta nueva reforma que se incorporaría en la constitución? Queda igual, ilegal, porque lo que es ilegal e ilegítimo de nacimiento no puede ser legal. O sea, aquí están cumpliendo con el acuerdo marco y con la ley 840 que mandaba hacer reforma en el plazo de 18 meses después de aprobada la ley. Aquí están cumpliendo con ese propósito y aunque no mencione a Wang Jing todos sabemos que se refiere a ese. O a la República Popular China. O a la República Popular China. Es un contrasentido que por un lado hablan de respetar la declaración universal del bien común de la tierra y de la humanidad preservando el medio ambiente los ecosistemas etcétera y por otro lado dan una concesión de dedo porque no hubo licitación a un oscuro personaje como Wang Jing aunque se suponga que esté la República Popular China detrás lo cual agradaría muchísimo a Ortega porque es admirador de ese régimen de economía abierta y cerrado políticamente que es lo que le encantaría a Ortega tener aquí. Entonces un contrasentido porque todos sabemos y lo han dicho los científicos los ambientalistas el daño que causaría al medio ambiente la construcción de un canal de esta naturaleza pero queda igual ilegal. Hay muchos otros temas que podríamos abordar de hecho mañana en el programa esta noche vamos a enfocarnos en el tema del control de las telecomunicaciones pero antes de concluir esta conversación me gustaría conocer qué piensan ustedes sobre qué se puede hacer desde la óptica de la ciudadanía es decir esto que se está discutiendo aquí en la Asamblea Nacional va a tomar unas cuantas semanas de una supuesta consulta que se está realizando pero la voluntad de Ortega es algo que va a ser aprobado por su mayoría parlamentaria en la Asamblea desde la óptica de los ciudadanos qué se puede hacer. lo que se puede hacer es convocar a una resistencia cívica y desconocer esta reforma esto lo está diciendo claramente la Unidad por la República en su pronunciamiento que acaba de ser aprobado por la Unidad por la República se hace un llamamiento a todos los sectores ciudadanos a que nos organicemos para desde una lucha cívica oponernos a esta reforma y desconocerla por cuanto que afecta de tal manera al ciudadano nicaragüense y esto tiene que el ciudadano estar bien seguro de que esta reforma afecta a todos los ciudadanos que no es una cuestión que solamente se refiere a asuntos de poder a asuntos de que si el presidente se puede reelegir etcétera la democracia directa pero que todos sabemos que se trata de organismos partidarios en la exposición de motivos se dice ahí que en la democracia directa es necesaria la interacción entre los órganos del poder ciudadano y nuestra familia o sea pues nuestra familia tiene que interactuar con los órganos del poder ciudadano que son organismos partidarios es una invasión en la privacidad de nuestra familia ese es un derecho sagrado que tenemos que defender entonces aquí lo que queda es que desde la ciudadanía a través de medios cívicos nos opongamos a esta reforma gracias doctor Tunerman general Hugo Torres doctor Alejandro Serrano por nuestra parte continuaremos en este programa abriéndolo al debate público al debate que se excluye en la propia asamblea nacional porque se está haciendo una consulta limitada para seguir abordando el trasfondo de este proyecto de contrarreforma constitucional y y y y y y y y Gracias.